Intro, dos, tres, cuatro. Me uniré, me uniré, con los ancianos adoraré. Santo, vestido en gloria. Santo, la creación te canta. Santo, te esperaré sin manchas, con vestiduras blancas. Oh, 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 oh. Deberé llegar en una nube, hey. Rey de gloria y majestad Me uniré, me uniré Con los ancianos a adorar Santo, destino y gloria Santo, la creación te canta Santo Dios, te esperaré sin manchas Con vestiduras blancas Santo, vestido en gloria Santo, la creación te canta Santo, te esperaré sin manchas Con vestiduras blancas Puente Ningún principado, ni las potestades, ni armas forjadas ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Y no han prevalecido Ha caído el enemigo El infierno has vencido ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Ningún principado, ni las potestades, ni armas forjadas ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? No han prevalecido Ha caído el enemigo El infierno has vencido ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Y no han prevalecido Has traído el infierno Has vencido ¿Quién podrá? Santo Vestido en gloria Santo Vestido en gloria Santo Operaré Sin mancha Con vestidura Nacca Ningún principal Y no han prevalecido ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Nadie Ha caído Él ha sido vencido El infierno Ha sido derrotado ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Nadie pueda detenerte ¿Quién podrá detenerte? ¿Quién podrá detenerte? Repetir Repetir Eres digno de desatar los sellos ¿Quién podrá contra tu reino? ¿Quién podrá contra tu reino? Repetir 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 Eres digno de desatar los sellos ¿Quién podrá? ¿Quién podrá contra tu reino? ¿Quién podrá contra tu reino? Repetir Eres digno de desatar los sellos Repetir Eres digno de desatar los sellos Apuntado Repetir Eres digno de desatar los sellos ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? El hombre ha nacido, ha caído El tiempo ha sido vencido ¿Quién podrá? Eres digno de los santos Eres digno de los santos Los sellos ¿Quién podrá conciar tu reino? Eres digno de los santos 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 Ni cumplen si pago Ni las potestades Ni armas forjadas ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? No han prevalecido Ya ha caído el enemigo Porque el infierno ha sido vencido ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¡Yeah! ¡Uh! ¡Yeah! ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá?